Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar viendo unas noticias, unas cosillas bastante interesantes y es que muchos de nosotros tenemos la curiosidad de qué persona o quién hay detrás del proyecto de Shiba Inu ya que esto es algo que siempre nos ha estado como dando bastante curiosidad al igual que pasó con lo que es Bitcoin, una criptomoneda que lo ha cambiado todo ha sido la creadora de todas las criptomonedas que han aparecido detrás, de todos los ecosistemas pero nadie sabe realmente quién hay detrás, quién ha fundado esto, quién ha dado esa tecnología hay rumores, hay ciertas cosas que se pueden investigar pero a ciencia cierta no se sabe quién es esta persona y al igual está pasando con Shiba Inu. Antes de seguir con el vídeo quiero recordarte que tenemos un sorteo activo de 100 USDTs y si quieres participar simplemente tienes que hacer dos cositas, dos cosas, solo dos una de ellas estar suscritos a este canal y la segunda es dejar un comentario o en este vídeo o en alguno de los vídeos que subamos a lo largo de la semana así que nada, muchísima suerte y ojalá se lo lleve a alguien que realmente se lo merezca como digo Shiba Inu pues bueno es una cripto que es anónima hay personas detrás de ella, tienen cuentas de Twitter y todo lo que quieras pero no se sabe quiénes son las personas que lo han sacado es decir, he estado buscando por internet creador de Shiba Inu y lo que nos sale es esto de aquí no vamos a estar echándole un vistazo a lo que nos dice internet lo que nos están diciendo esta web y luego también vamos a ir a los siguientes rumores que nos dicen quiénes se creen que son los creadores de Shiba Inu en algún que otro vídeo he hecho algún que otro apunte sobre esto y la verdad que esos vídeos lo han reventado bastante muchas personas pues bueno, somos las que estamos por aquí y tenemos curiosidad de saber esta noticia sin nada, vamos a echarle un vistacillo, no nos dicen desde su formación en agosto de 2020 la criptomoneda autodenominada Dogecoin Killer ya sabéis, ha traído una gran cantidad de atención con más de 594 billones de SHIB en existencia se encuentra en la cima de los criptográficos para la mayoría de las monedas en circulación entonces, ¿quién es el creador de Shiba Inu? vamos a ver si esto nos lo depelan nos dicen, el creador de Shiba Inu se llama Ryoshi pero se sabe muy poco más sobre el misterioso fundador de la criptomoneda al igual que el fundador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto permanecen en el anonimato nos han dado un nombre que realmente no sabemos si este nombre puede ser de verdad o puede simplemente ser un pseudónimo que se han sacado para intentar ocultar todo lo que es su nombre nos dicen, Ryoshi también creó Lish, otra criptomoneda dentro del ecosistema de Shiba Inu pero bueno, vamos a ir aquí y nos dicen SHIB se creó por primera vez en agosto de 2020 como un token meme descentralizado después de su creación, Ryoshi quemó el 50% de todos los SHIB para el cofundador de Ethereum Vitalik Buterin acordaros de este nombre desde entonces, Buterin ha donado su colección de Shiba y otras meme coins a la caridad como se explica en el sitio web oficial de Shiba Inu Coin Lish tiene el atractivo opuesto a SHIB ya que solo existen 100.000 y con un precio actual de 1.570 dólares en el momento de escribir este artículo sin embargo, gran parte del trabajo en curso para el ecosistema de Shiba proviene de otras personas estos incluyen el nombre de Shytoshi Kusama su líder del proyecto voluntario Shytoshi está detrás de los anuncios de muchos proyectos nuevos de SHIB como los NFTs de Shiboshi y el próximo juego de Shiba Inu ya sabéis, metaverso y todo esto sin embargo, la visión de Ryoshi sigue siendo central proyectos como Shibarium, Shibanet y la moneda estable de SHIB fueron ideados por primera vez por Ryoshi en sus diversas publicaciones en el blog ¿Quién es Ryoshi? La identidad de Ryoshi sigue siendo desconocida hasta diciembre de 2021 y es probable que siga así El 29 de mayo, Ryoshi publicó una entrada de blog sobre Ryoshi Research titulada Yoshi Ryoshi en la que el fundador hablaba de su identidad vamos a ver qué es lo que nos contó porque realmente es de la poca información que tenemos a día de hoy sobre esta persona nos dicen lo he dicho desde el principio no soy nadie, no soy importante los esfuerzos por desenmascarar mi identidad incluso si tienen éxito serían decepcionantes solo soy un tipo sin importancia que toca un teclado y soy reemplazable yo soy Ryoshi Ryoshi empatizó que SHIB es un token puro y descentralizado que pertenece a su comunidad por lo general cuando vemos algún proyecto hay un director ejecutivo importante y un técnico y una hoja de ruta dijo Ryoshi antes de explicar que estos individuos son considerados responsables de la moneda y su futuro a la plebe con SHIB Ryoshi afirma que este no es el caso ya que lo que quieren hacer es que simplemente Shiba Inu pues sea de la comunidad sea de las personas y que no tengan de que preocuparse de quién es el creador o no está muy bien tener una cuenta en la cual pues puedes fiarte de las noticias que salen y todo porque son de los desarrolladores pero no tenemos que tener en cuenta la persona que hay detrás ya que pues por ejemplo por lo que te está diciendo puede ser que sea una persona como tú y como yo que simplemente ha sabido de programación ha sabido crear un token le ha salido bien y simplemente está ahí así que bueno de momento no sabemos exactamente nada más simplemente nos han estado diciendo estas cosas por supuesto pues bueno hay muchas personas intentando averiguar quién es esta persona hay rumores hay según qué otras fotos y tal pero vamos a ir ahora con lo importante vamos a ir con lo bonito del asunto y es que esto es lo que se cree con Shiba Inu que Elon Musk y Vitalin Buterin son los fundadores de Shiba Inu con esto ahora muchos de vosotros habrá reventado la cabeza estaréis alucinando y estaréis diciendo ¿de verdad? ¿esto es posible? si esto fuese así si esto saliese a la luz podríamos ver como Shiba Inu podría alcanzar cualquier máximo histórico podría llegar a cualquier número y sería a la maldita luna ya que tenemos dos referentes tenemos al creador de Ethereum al creador de una criptomoneda que se ha ido a la luna y esto pues bueno siempre que creen una cripto pues al final se va a disparar ya que si has conseguido crear esto y que funcione de maravilla cuando crees esto se cree que pasará lo mismo aunque no tiene nada que ver pero es lo que se espera y si encima vemos que Elon Musk está metido detrás todo lo que Elon Musk dice todos en los proyectos donde entra se disparan simplemente por tener su presencia así que esto volvería a pasar con Shiba con Shiba Inu perdonad madre mía a mí hoy me da algo ya os lo digo que estos días estoy vamos sé que realmente esto debería de cortarlo sé que bueno un creador de contenido de verdad cuando tose cuando se ahoga por estar hablando tanto rato pues debería de hacer cortes y eliminarlo aunque yo realmente esto prefiero no hacerlo ya que al fin y al cabo soy una persona como vosotros y que simplemente hace estos vídeos por puro entretenimiento me pagan una miseria por hacer estos vídeos así que realmente pues bueno no puedo vivir bien bien de todo esto no puedo hacer según que cosas así que simplemente pues hago los vídeos para que veáis incluso como soy yo quien hay detrás y todo y también muchos de vosotros lo habéis llegado incluso a agradecer ya que al final pues se me ve que soy una persona transparente con todos vosotros y vamos a ir leyendo todo esto nos dicen el CEO de Tesla Elon Musk envía un tuit que dice Ethereum solo una hora después de que se publicara el tuit del fundador de Ethereum Vitalik Buterin responde deberías venir a nuestro DeepCoin en octubre en solo unos minutos Musk responde a Buterin que se debe desarrollar en Ethereum como estáis viendo digamos por aquí lo que son las noticias que si buscáis en internet pues bueno se podrían llegar a encontrar esos tuits de verdad como estáis viendo entonces nos dicen el punto de tener en cuenta es que Vitalik Buterin ha eliminado sus respuestas en el tuit de Ethereum de Elon Musk a continuación se muestra la captura de pantalla de toda su conversación la charla entre ambos también fue noticia en esos entonces puedes leerla aquí nuevamente la respuesta del tuit se elimina resumen así que Vitalik Buterin invitó a Elon Musk a la DeepCoin en octubre de 2019 para discutir algo entre los dos según los tuits planean desarrollarlo sobre Ethereum como estáis viendo esto es la primera escena lo primero que ha pasado luego tenemos la segunda escena y nos dicen el primer blog de Shiba Inu Medium es publicado por el fundador Ryoshi titulado Hail de Shiba un experimento de descentralización luego el blog continúa afirmando que Ryoshi se reunió con un amigo en la DeepCoin Osaka el año pasado ese amigo que en cuestión tiene cierta influencia en el espacio criptográfico y aceptó ayudar el blog afirma que ambas partes les gustó la visión lo que lleva el nacimiento del token de Shiba Inu como estáis viendo mucha coincidencia le invita a la DeepCoin ahora dicen que bueno se han conocido y han estado hablando en la DeepCoin y es una persona que tiene bastante influencia como estáis viendo podrían llegar a encajar estas piezas tenemos a una persona con influencia que quiere llegar a ayudar y que tiene bastante capital detrás para hacerlo y luego tenemos al Vitalik Buterin el cual pues bueno ha creado una criptomoneda que ha funcionado muy bien y podría llegar a desarrollar cualquier otra criptomoneda así que nos dicen lo primero es que tenían un friend que conocí en Dezco en el año pasado en Osaka que tienen cierta influencia en el espacio hablamos a veces sobre la filosofía cripto y le conté la visión ya cedió a ayudar así que hizo un contrato simbólico y puso la mitad en Uniswap con un par de 10 de Ethereum es un hombre de negocios exitoso por lo que 10 de Ethereum no es nada para él y tiró las claves de liquidez para que el Ethereum o los tokens nunca se puedan retirar luego me transfirió el resto para hacer mi parte escribió Ryoshi el resumen en una descripción general el bloque afirma que dos figuras influyentes se conocieron y decidieron iniciar Shiba Inu según su visión sin embargo ahora es difícil precisar sus roles podría Ryoshi ser Vitalik Buterin o podría ser Elon Musk eso es un huesor duro de roer o sea realmente no tenemos ni idea de quien hay detrás en la escena 3 fijaros que tenemos hasta 4 escenas vamos a echarle un vistazo a todas nos dicen Ryoshi en su cuarto blog de Medium I'm Ryoshi confirmó que posee 0 tokens de SHIB escribió incluso que cuando el token de Shiba Inu estaba en la luna recibí muchos mensajes de como Ryoshi debe ser multimillonario ahora jaja pero la realidad es que hasta el día de hoy tengo 0 SHIB porque bueno si lo hice entonces no puedo ser quien soy y por ahora sé que tengo un papel que desempeñar en el mismo blog Ryoshi también habla sobre como los directores ejecutivos y otros altos mandos controlan todo pero no en el nombre común no en el nombre común o sea es decir al final las personas que están en lo más alto controlan todo pero la persona que está de a pie pues al final es la que no puede llegar a nada de esto y eso es lo que no querían ya que querían crear un proyecto descentralizado y nos dicen por lo general cuando vemos algún proyecto hay algún tipo de CEO importante que lleva bueno que tiene la tecnología y alguna hoja de ruta y por lo tanto alguien de la plebe puede quejarse y en su mente hacer responsable del éxito o los fracasos en su vida y los resultados de las compras simbólicas sorprendente el lenguaje no suena similar a Elon Musk resumen se confirma que Ryoshi tiene cero token ship tampoco comprará en ningún momento y en la escena 4 es que al final pues una cuenta de Shiba Inu Holder le preguntó a Elon Musk que cuántos Shiba Inus tenía y este nos dijo que ninguno vemos aquí cierta coincidencia vemos diferentes cosillas que pueden llegar a hacernos dudar y a entender que puede ser que tengan algún que otro apego y que puedan llegar a ser los creadores de esta criptomoneda en un vídeo anterior hace bastante tiempo también os estuve enseñando como había alguna persona que también dijo que podría ser Vitalik Buterin ya que tenía amigos y conocidos en ciencia de cierta manera el dinero se le donó a él y tenemos diferentes historias creo que podría llegar a ser un bueno podría llegar a ser de verdad todo eso la verdad que hay muchas coincidencias y me gustaría que vosotros mismos me dijeseis que opináis al respecto de momento como digo esto no se puede confirmar nadie sabe lo que hay detrás de todo esto pero como vemos son muchas coincidencias y la verdad que podría llegar a darse el caso si esto llegase a salir a la luz y muchas personas o se llegase a confirmar podríamos llegar a ver como la cripto de Shiba Inu se iría hasta la maldita luna y subiría muchísimo de valor así que yo por si acaso no voy a vender aún no me voy a deshacer de mis tokens porque creo que aún les queda mucho por subir y si encima en algún que otro momento se llega a confirmar todo esto pues puede cambiar la historia de toda esta criptomoneda dicho esto espero que os haya gustado el vídeo espero que me dejéis en los comentarios que opináis al respecto de todo esto si creéis de verdad que pueden llegar a ser los creadores si creéis que no que es lo que opináis al respecto de todo ello un saludo y nos vemos en próximos vídeos hasta pronto